Que la gente vaya y le saque la mierda a Renato Tapia, en vez de sacarle la mierda a Lozano, ¿no? Es delirante, pues, bueno, es como cuando Lázaro Cobas dice, el fútbol peruano es malo. Y la gente se arañó mal, hermano. En vez de decirle, y con justa razón, ¿ah? Que hay chucha criticas acá si Alfondisito es igual de mala. En vez de decir, puta, Lázaro Cobas tiene un punto, nuestro fútbol es malo. ¡No! ¡Nos arañamos, pehuevón! ¡Le fuimos a la yugular! ¡Le fuimos a la yugular! Ahora, también, si esto es cierto, si esto es verdad, gol de Chile dicen. ¡No! También yo creo que tiene que ver con el hecho de, o sea, ya los jugadores no sentir ni el respaldo, ni sentir respeto frente al presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Claro. Entonces, claro, obviamente, ¿cómo quieres? Yo no, es más difícil, pehuevón. ¿Cómo jugártelo así, pehuevón? Si tu cabeza no se la juega, pehuevón. Es delirante. La Federación Peruana de Fútbol, FPF, informa a la opinión pública que el comando técnico de la Bicolor y el futbolista Renato Tapia acordaron que no lleve a cabo el viaje a la ciudad de Filadelfia hasta superar ciertos temas contactuales y administrativos. Oportunamente, la Federación continuará informando sobre el tema. Listo. Ok. Uno decía, what the fuck? O sea, se va. No se entendía nada. Se va a valera, digamos, por un tema totalmente personal, pero aquí, en este caso, el de Tapia es superar ciertos temas contractuales y administrativos. Claro, y tú decías que, o sea, no sabíamos por dónde iba la vaina porque, ¿qué tiene que ver? Y ojo, porque decía, informa a la opinión pública que el comando técnico, o sea, Fosati, Fosati y Tapia acordaron que Tapia no viaje. Uf. ¿No? Y no sé si eso es, o sea, en teoría es la Federación que siempre dice, ¿no? Mano. Claro. Fosati dijo, sí. Es su roche. Es su roche. Es su roche. Y uno decía, what the fuck? Ok, what the fuck. Jorge Vega dice, Sotil se escapó de Barcelona para jugar por Perú. Es decir, en otros tiempos. Otros tiempos, mano. Otros tiempos. Otros tiempos. Y ojo, acá Tapia simplemente lanza este comunicado, lanza este comunicado que dice, ¿no? Con mucho pesar, les informo que no podría acompañar la selección al viaje de Estados Unidos para disputar los próximos partidos. No el próximo partido. No, sino los próximos partidos. ¿Y cuáles son los próximos partidos que se juegan en Estados Unidos? Canadá, Chile, Argentina. Y Argentina. Bueno, en orden, El Salvador, Chile, Canadá, Argentina. ¿No? Como es de conocimiento público, bueno, no sé si público, pero bueno, el contrato con mi club vence el treinta de junio, y el periodo de transferencias internacionales es entre los meses de julio y agosto. Participar en los entrenamientos y partidos bajo este contexto me significa un altísimo riesgo para mi futuro personal y profesional. Esta situación la conversé con el presidente de la federación. Lo conversé con el presidente de la federación. Días antes del último partido amistoso frente a Paraguay con el objetivo de que la federación pueda protegerme ante los riesgos que existen en caso me ocurra una grave lesión. No teniendo una solución por parte de la federación a este problema, decidí jugar el partido amistoso poniendo en riesgo mi integridad física ante una posible lesión. Ay, 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 uf, duro. A los Zabach, ¿no? Claro, no me caguen como a Zabach. Tuve la esperanza que en los siguientes días se solucionase el tema, y el compromiso de la federación era solucionar este tema antes de viajar a Estados Unidos. Sin embargo, sabiendo que hoy era el día límite para una solución formal y oficial, no recibí ni una garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Uruguay. Hoy es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir. El capitán, el capitán sin seguro. Representar los colores y al Perú siempre ha sido un motor en mi vida, motor y motivo. Es por lo que siempre he trabajado, es un honor y a la vez una gran responsabilidad representar a mi país. A toda la delegación les deseo lo mejor, de todo corazón. No tengo dudas, quedarán todo por nuestra camiseta en los siguientes encuentros y yo estaré alentándolos desde donde me toque estar. Ay, 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 acá Rico Mapasto dice, fuera de Jóvas es difícil reemplazar el fútbol como deporte rey, ya es algo instaurado. El más cercano a reemplazarlo fue el volei, pero nunca hubo apoyo. Sí, el fútbol va a ser siempre el deporte rey. No, y el boli todavía también tiene unos anticuchos bien achorados. La federación durante estos años ha estado bien, bien en casa caída. O sea, antes de emitir quizás una opinión, sí, que es cagón o no, Tapia, qué sé yo. O sea, lo primero que analizo, y es algo que creo que es transversal en cualquier entidad pública que representa, o privada, pero que representa el Perú, que hace, como Stoner Lawyer decía, que ya los peruanos o las personas que ejercen cargos públicos no entienden que ejercer un cargo público es servir a la gente, si no es más que nada, pues, no una herramienta de poder para beneficiar sus propios intereses. Es que como es evidente, pues, ¿quién quiere matarse por una entidad o por un país que en este caso la Federación Peruana de Fútbol la lidera a alguien que no esté interesado en el país? No. Y obviamente, pues, ¿quién se va a matar? O sea, yo digo, o sea, no somos los únicos huevones que estamos acá y nos enteramos de toda la terrible realidad del fútbol peruano. Los jugadores deben saber más que nadie cómo está la situación y cómo la manejan desde adentro. Y, o sea, y no me sorprende para nada y no es por defenderlo, ¿no? O sea, yo estoy haciendo simplemente un análisis más objetivo de la situación. No me sorprende a mí que el buen día, puta, ¿qué chucha va a querer estar? Mira, me están poniendo en riesgo la Federación, busco ayuda y no me la dan. Claro. Que se jodan. Ya está, pues. Y eso supongo que ese que se jodan de una u otra manera, o sea, no sé si habrá sido conversado, porque no sé si hay un tema de solidaridad, porque yo digo, ¿no? Y todo el tema de capitán del futuro y demás, Tapia ha estado siendo con ese rótulo de capitán del futuro, ha sido una mochila que le ha costado una enormidad. Sí. Llega el momento en el que es capitán y cuando llega a ser capitán, el capitán del futuro, el capitán del futuro alternativo de Gohan y Tranks, juega un partido, digamos, bien normal, normal. Y de ahí pasa esto, güey. Sí. Y de nuevo, ¿a quién le creo? ¿A la Federación de Lozano? Claro. ¿O a Tapia? Exacto. Le creo a Tapia. Obviamente. ¿No? O sea, podemos juzgar que tanto a ti y a mí no nos parece un buen jugador, que siempre lo han inflado más de lo que realmente es. Sí, eso sí, pero esto no tiene nada que ver con lo que juega, ¿no? Sino más que nada con su posición como persona. Y en ese contexto en el que estamos hablando, viene esta compañía de seguros, ¿no? A tratar de involucrarse en algo a lo que no lo han llamado, pero me imagino que quieren verse cool, chévere, y dicen, ah, maña, qué de puta madre cómo responde una empresa así de rápido. Y Pacífico Seguros dice, querido Renato, hashtag, no estás solo. Estamos aquí para apoyarte y que la selección esté completa. Por eso, queremos ofrecerte de forma gratuita un seguro de salud durante la copa. Ah, ya, Renato Tapia. O, coche, tu madre a mí, ¿no? Me cobran un culo plata para luego hacerme mil chongos. Y no, ni siquiera me cubren ni mierda. No me cubren nada, me sangran la plata, pero a Renato Tapia, un millonario, le van a correr a darle un seguro de forma gratuita. Qué payas. Pero ahí, ah, dile a Pacífico Seguro que ayude a tu viejita, porque no vas a tener un problema. ¡Ah! Dile a Pacífico Seguro que esté en contra, pues, que el Congreso quiera no incluir, ¿no? En los seguros la lista de medicinas, ¿no? Que no cubra, por ejemplo, los temas oncológicos. ¡Ah! Por ejemplo. ¡Ah, ya! ¡Dile! ¡Dile, pues, güey! ¡Dile, dile, pues, güey! Pero ahí la gente aplaudiendo como focas. Así no se hará en riesgo tu carrera mientras estás dejándolo todo por la selección. Nos estamos poniendo en contacto contigo para ultimar detalles y que puedas viajar a USA a representarnos como siempre. Eres nuestra familia, Renato. Nunca te dejaremos solo. El tufío es raro, ¿no? Técnicas de marketing muy refinadas. Eso, eso te iba a decir. El tufío es rarísimo, güey. Mi opinión, más allá de alguien que, evidentemente, yo digo, pues, ¿no? Que los seguros siempre se han portado como unos criminales contra sus clientes. Ya. Como unos malditos. ¡Uf! Ya. Sí diría que es como, malo fácil, probablemente Renato Tapia está buscando pasajes ya Lima-Madrid. Claro. Y de verdad se mete una compañía a tratar de mediar y a solucionar algo que en teoría no debería meterse ni debería tratar de solucionar porque Renato Tapia ha hecho ese comunicado y se le ha plantado a Lozano y le dice, mano, tú no me has solucionado esta huevada, Lozano. Y la empresa me va a decir, no, Tapia, yo te lo soluciono. Y es como, Tapia le debería decir, no, no es un tema como el Joker, ¿no? Como el Joker Hitlayer. No es un tema de plata, es un tema de principios y de que este huevón me dijo, te lo dije en Lozano y te lo dije en mi comunicado, yo te dije, solucioname ese tema y no lo solucionaste. Pacífico Seguro es como, Tapia, yo te ayudo. Es como, no te metas en una discusión entre dos hombres. No te metas en presa. Sí, no, claro, porque realmente, como te digo, no es ya una cuestión del seguro, no el seguro, si es cagón, no es cagón, es evidenciar cómo es el vínculo entre los jugadores y el presidente de la oficina peruana, es así. Y obviamente entre eso está Fosati y está Oblitas, ¿por qué Oblitas no sale? Tal cual. ¿No? ¿Desde cuándo no sale? Porque cuando está Gareca, uf, mano, Oblita millones de entrevistas daba. Y es palta, pues, ¿no? Es palta. Y él sabe que es palta, ¿no? Por eso, pues, en cada post que sube la federación en Instagram, donde sale Lozano, desactiva los comentarios. Uf. Él sabe, pero. Claro, me pasaste este, ¿no? Claro, ahí está, mira, por ejemplo. ¿Qué es esto? Me parece que es un reel sobre la selección femenina de fútbol, donde sale ahí, clarito, caminando en slow motion, Agustín Lozano y hablando. Ok. ¿Cómo están esos comentarios? Uf. Desactivado. Desactivadazos, weón. Claro, pues, weón. El cuto le metió su lácteo. El cuto le mete like a todo, weón. Acá Saeed Vega dice, descongelen al manco. De lo que significará en adelante la nueva casa de la selección femenina. Esta videna de chincha pasará a ser remodelada, reestructurada, mejorada y ampliada en su infraestructura y construcción. Para que en los próximos... Ah, con razón no hay plata para el seguro de Renato Tapa, weón. Se han construido una jata de chincha, pero... Claro, pues, para que vayan a pichanear bacán a la selección femenina. Ya está, ya está, ya está, ok, ok. No es Gachi. En meses podamos inaugurarla como la nueva casa de la selección femenina, que contará con una gran logística, con una gran implementación moderna, sofisticada y, por supuesto, con una ampliación de infraestructura que permita albergar a grandes selecciones. Es importante. Digo, cae risa, le han dicho Gachi Rivero a la entrenadora, una comediante que no ha riso. Ella. Sí. 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 Sí.